Buenas noches, tengan todos en casa. Gracias por recibirme una vez más para otro consultorio en el que tendré el gusto de conversar el día de hoy con uno de los personajes claves de la cumbre de inversión que acaba de celebrarse de forma exitosa en nuestro país. Esa cumbre se dio en el marco del pilar estratégico de economía, competitividad y prosperidad de la política general de gobierno de 2020-2024 que propuse a la Nación asumir el cargo el 14 de enero del año 2020. Parte de la innovación en el formato de este programa es el acercamiento a ustedes a través de diferentes actores de la sociedad. Por ello, hoy me acompaña un invitado muy especial del sector privado. Estimado Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala Fundesa, sea usted bienvenido. Es un honor, señor presidente, estar en su consultorio. El evento del 29 y 30 de marzo delineó el plan de Guatemala para atraer inversión privada, para mostrar el crecimiento económico que tenemos en nuestro país. ¿Qué le parece si invitamos al público para conocer en qué consistió el Investment Summit 2022? Guatemala celebró el Investment Summit 2022, que posicionó al país como actor clave en la región y destino para la atracción de inversiones extranjeras directas. La cita a la que asistieron 45 representantes de empresas con planes de invertir en Guatemala estuvo enfocada en el ambicioso Guatemala no se detiene. Para el presidente Alejandro Yamatey, este plan ha convertido a Guatemala en el Jaguar de las Américas al ser un proyecto para la transformación económica que impulsa. Tiene cinco ejes. Exportaciones, inversión extranjera, turismo, infraestructura, capital humano y una agenda de competitividad y seguridad jurídica. Busca promover la exportación de productos de alto potencial en los mercados. En el sector del turismo intenta posicionar a Guatemala como un destino de clase mundial y en infraestructura vial y económica pone a disposición de los inversionistas cincuenta y dos proyectos. Participaron empresas de España, México, India, Panamá, Estados Unidos y Japón. Para este dos mil veintidós, la meta de atracción de inversiones de mil quinientos millones de dólares, lo cual permitirá generar al menos veinticinco mil empleos formales. Señor presidente, ¿qué le pareció el Investment Summit para la recuperación económica? Exocimos el potencial de nuestro país para atraer inversión, pero también los avances que hemos logrado en el último año para la recuperación económica de Guatemala en el contexto de la pandemia. Nuestro país demostró su resiliencia al sobreponerse al desastre económico que implicó la pandemia y tras registrar un crecimiento negativo de la economía de solo un menos uno punto cinco por ciento en el dos mil veinte, alcanzó índices solo visto hace cuatro décadas al tener un crecimiento del siete punto cinco y ha ajustado por el Fondo Monetario Internacional del ocho por ciento del Producto Interno Bruto del dos mil veintiuno. Para este año, las previsiones de crecimiento van desde el cinco punto cinco hasta el seis por ciento, según proyecciones del propio Fondo Monetario Internacional. Presidente Yamatei, este encuentro empresarial nos permitió insistir en las reiteradas invitaciones que hemos hecho a empresarios y corporaciones extranjeras a invertir en Guatemala. ¿Cuál es la expectativa del gobierno tras el Investment Summit? La expectativa que tengo es el número de empleados que podrán crearse, porque sabemos que es la mejor forma de combatir la pobreza, creando oportunidades. Con trabajos de calidad y bien remunerados, con empleo digno, nuestros compatriotas no tendrán motivos para emprender un viaje en busca de trabajo para otro país, especialmente porque al hacerlo ponen en peligro sus vidas en travesías llenas de criminales. Siempre es un orgullo hablar del programa Sede Blanco al Combate a la Pobreza, por ejemplo, mediante el cual los pequeños productores que elaboran artículos de alta calidad reciben certificaciones que les permite ampliarse en el mercado interno, sino lo más importante, puedan acceder a los mercados en el extranjero y volcarse hacia la exportación. De momento, hay cinco empresas certificadas con este programa, próximamente habrán otras 25 y al finalizar el año esperamos llegar a las 100 que recibirán el distintivo de Sede Blanco. Doctor, última pregunta en su consultorio. ¿Qué otras estrategias tiene para invitar al inversionista extranjero al país? Continuaremos impulsando el New Assuring, una estrategia de prestación de servicios desde países cercanos al país contratante, generalmente que comparten fronteras y así promocionamos el evento recién pasado. Pero algo importante, estamos a punto de confirmar que un evento que podría reunir hasta mil empresarios de Latinoamérica se dé en el mes de junio, julio del presente año. Y en el mes de octubre tendremos la visita de otro grupo muy importante de inversionistas. También vendrá el presidente de Colombia, acompañado de 25 empresas que quieren venir y sentarse en Guatemala para aprovechar las oportunidades que Guatemala le da del acceso al Atlántico y al Pacífico. Tenemos puestas nuestras esperanzas en reuniones empresariales del más alto nivel como este Investment Summit que congregó a sus representantes del sector público y privado para discutir y promover políticas enmarcadas en el desarrollo social y económico. Ha sido un gusto darles estas buenas noticias junto a un guatemalteco que se preocupa por la generación de empleos y el desarrollo del país. Muchísimas gracias Juan Carlos. Estimados conciudadanos, los invito a que nos hagan llegar sus inquietudes sobre las políticas de gobierno por las redes sociales y serían un gusto revisarlas para darles las respuestas que se merecen en las próximas emisiones de este consultorio en el instante. Recuerden que solo juntos saldremos adelante porque Guatemala no se detiene. Que Dios les bendiga. Especialmente que Dios les bendiga. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.